Siente bien que este café es solo una excusa. Usted lo que quiere es hablarme de Marichuilli. Por eso es que me invitó, ¿no? Sería hipócrita si no te diera la razón. Rafael, yo... Yo ya sé la verdad. Ya sé que nada más. Bueno, ese ha sido mi secreto, pero... Ahora que lo sabe, no pienso negárselo. Sí, efectivamente ese amor existe, aunque con todo respeto, pero no es problema de nadie. No, pues te equivocas porque ese es problema mío. Yo también la amo, Rafael. Y en nombre de ese amor que... Que ambos sentimos por ello. Te quiero pedir y hasta suplicar, si es necesario... Que hables con don Patricio y lo convences que me dejo perder a Marichuilli. Pero si no ha querido escuchar a su propia esposa, ¿por qué me va a escuchar a mí? Si eso dependiera de mí, incluso yo mismo le suplicaría a usted que operara a Marichuilli. ¿Qué no se da cuenta que mi amor por ella está por encima de cualquier mal sentimiento? Pero ¿sabe qué? Que don Patricio no quiere. No pienses serlo ni por ese amor que dices tenerle a su hija. No me querrá escuchar. ¿Y sabe? Le voy a decir una cosa. No me interesa... ...si al final ella decide optar por usted. ¿Por qué? Porque lo único que yo quiero es que su alma buena y pura... ...siga llenando el mundo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? ¿Ustedes son Oish? No pienso discutir ese tema con usted. Lo único que quiero es que la opere para que ella siga viendo. La vida de ella depende de usted, entiéndalo. Aunque... ...después uno de los dos tenga que resignarse a vivir sin ella. Don Miguel. Seguramente rogándole al vejete de don Patricio que le dé el permiso para operar a la ciega. Ay, debió de haberse muerto hace tiempo la muy... ¿Por qué no quedó muerta cuando el coche le pegó la cabeza? ¡Upsi! Eduardo dejó su celular. ¿Qué tal si mientras que espera Juan Miguel... ...hago una pequeña travesura? Es un mensaje. Elsa, estoy desesperado. Como amigo quiero pedirte un favor. Vamos a vernos esta noche porque no puedo esperar. Este favor te lo pido en nombre del amor que le tengo a Beatriz. Vamos a vernos en... Como todo, tiene su compensación. Ay, jamás pensé que esta espera iba a ser tan divertida. Ay, qué suerte tengo. Todas estas situaciones se me presentan en charola de plata. ¿Cómo me divierto con esto? Por Dios, esos celos te hacen... ...te hacen muchísimo daño. A ti, a Eduardo, al bebé. No crea que la critico porque defiende a Elsa. Ella es su hija y es natural que esté antes que yo y que cualquier otra persona. Pero parece mentira que me conozcas tan poco. Si entre Eduardo y Elsa existiera algo, por favor, yo me pondría de tu lado. Yo no podría aprobar que Elsa, precisamente por ser mi hija... ...porque yo le enseñé valores, le enseñé principios... ...ella no puede destruir un hogar. Perdón, voy a contestar. Bueno. Hablan del consultorio de Eduardo. Bueno. ¿Dónde está Eduardo? ¿Qué le pasó? ¡Hable! ¡Hable y dígame qué le pasó a mi marido! ¿Quién es usted? Soy una de las novias de Eduardo. Pero es que estoy muy triste porque me dijo que me quería. Que soy la única en su vida que nos vamos a casar cuando se divorcie de ti. Y ahora resulta que hay otra más. No lo entiendo. ¿Qué es lo que dice? Es que después de que Eduardo me juró, amor, lo escuché poniéndose de acuerdo con una novia que tuvo. Ella se llama Elsa. Y se van a ver esta noche en un lugar. ¿Saben dónde se van a ver? Sí, déjeme. Encuentro el papel donde lo escribió. Es una suerte y una casualidad que me llamen en este momento. Hoy voy a comprobar que Elsa y Eduardo sí me engañan. Y cuando lo haga, nadie podrá seguir pensando que estoy loca y que todo esto es producto de mis celos enfermizos. ¿Sí? Dígame. Mami. Ya sé toda la verdad. Yo sé que tengo un tumor en la cabeza que, pues, que me va a matar. ¡No! ¡No! ¡No, no es cierto! ¡No es cierto! ¡No, mi niña! ¡No, mi hija! ¡No, no! ¡Cande, no! ¡Cande, ya, Cande! ¡Cande, ahorita más que nunca tenemos que ser bien fuertes, Cande! Tenemos que apoyarnos entre nosotras, Cande, tranquila. Acuérdate, Cande. Acuérdate cuando yo era una chamaca bien alocada. Desde entonces no nos hemos dejado nunca. Cande, si tú te pones a ayudar, no me voy a poder ir en paz. No me voy a poder, Cande. Gracias a Dios que al fin puedo hablar con usted, doctor. Desde allá lo estoy buscando porque quiero que me asesore sobre un problema que es de vida o muerte. ¿Quién habla? Lo llamo desde la Ciudad de México. Soy Patricio Velarde. Estoy verdaderamente desesperado. ¿Usted dirá, señor Velarde, qué es lo que pasa? Se trata de alguien a quien usted vio en su viaje aquí. De mi hija María de Jesús Velarde. Ay, Beatriz, me imagino cómo estarás. Más cucu que nunca. Ay, se ha de estar jalando las greñas, rasguñando las paredes. Ay, no, no, no. Tengo que acompletar la obra. Necesito hacer que Eduardo vaya a la cita con Elsa. Porque si no, qué chiste tiene. Habré desperdiciado todo mi trabajo. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Cómo le hago para...? Ay, claro que sí. Un recado escrito. A ver. Doctor Garibay. Esta noche la señorita Elsa lo espera en... No cabe duda que soy divina para estas cosas. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Doctor Durán, ya le he dicho por lo que estamos pasando. Cada minuto que pasa se acorta la vida de mi hija. Y ella es muy joven. No puede estar condenada a morir, como dicen los doctores, que pasará si no se opera. Según lo que usted me dice, el caso es de gravedad. Mucho, doctor. Por eso le suplico. Le ruego encarecidamente que por lo que usted más quiera, que opera mi hija. Toda mi fe y mi esperanza están puestas en usted, doctor. Yo no tengo inconveniente en ir a México. Pero vamos a ser claros. Esta es una lucha contra el reloj. Exactamente, doctor. Usted lo ha dicho. Es una lucha en que la muerte está pisando los talones del tiempo. Entonces, me está dando usted la razón. Puedo ir a México, pero se corre el riesgo de que nos llegue a tiempo. Inténtelo, doctor. Se lo ruego a un padre desesperado que no quiere ver morir a su hija en la flor de su vida. Considero muy extraño que usted me llame señor Velarde, cuando tiene allá al mejor cirujano, en cuyas manos puede usted poner a su hija con toda la confianza del mundo. ¿Quién es, doctor? ¿Quién es ese médico en el que usted confía tanto? El doctor Juan Miguel San Romano. El doctor Juan Miguel San Romano. ¿No has contestado, Ana Julia? ¿Qué haces aquí? Te estaba esperando. Estoy preocupado por ti y vine a saber cómo te encuentras. Muerto en mi vida, Ana Julia. Así me encuentro. Y perdón que insista, pero no encuentro justificación para que estés en el consultorio de Eduardo. ¿Qué haces aquí? Es que no puedo estar en la casa cruzada de brazos. Tú sabes cómo quiero a Marichuy. Estoy de un lado para otro. No sé qué hacer. Solo pienso y pienso. Además, tú siempre vienes a ver a Eduardo. Se me muere, Ana Julia. Se me muere Marichuy. No puedo hacer nada por evitarlo. Porque es su propio padre quien me tiene atado. Es el propio Patricio a hablar de quien me impide que yo la salve, porque estoy seguro que si la opero la salvaré. Miguel, yo creo que lo que está sucediendo es lo mejor. No pienses mal. No me refiero a que Marichuy se muera. Por supuesto que no. ¿A qué te refieres entonces? A que es mejor que no seas tú quien la operé. ¿Por qué no soy el indicado para hacerlo? Es que es posible que tu criterio se obstruya por el amor que le tienes a Marichuy. Nada de eso. Estoy muy consciente de lo que hago y lo que digo. Cuando sostengo que soy el más indicado es porque es así. Y lo que me duele, lo que me vuelve loco, es que sé que mientras pasan las horas, menos posibilidades tiene de salvarse. A ver, mi amor, ya tienes días que no dejas estar triste y llorar por distintas razones. Ahora dime, ¿qué te pasa? Es por Marichuy. Oye, mi Dios, Rocío, ya no voy a una herida diciendo que se está muriendo. Ay, vaya purísima. Ven, hija, ven, ven, ven. A ver mi cielo y mi vida. Aunque la Julia dice que no te quiere, porque la quiero a ella. Me gusta y me voy a quererla porque no me puedo creerlo a mi vida. Ahora es la mamá de mi hermanito Juan. Claro, sí, mi vida. Te entiendo, mi princesa. Es lógico que te sientas triste y llores. Marichuy es una bellísima persona con un espíritu de lucha por la vida. Es muy triste que se encuentre tan mal. Pero lo que sucede con ella está en las manos de Dios. Porque yo no quiero que se muera. Que se lo voy a enseñar mucho. Lo mismo que mi papito. Porque Ana quiere tanto como yo. Y tu papito no la puede ayudar. Te dijiste que se fue a estudiar para prepararse precisamente para salvar a Marichuy. Ay, no sé, no sé, no sé nada. Lo único que pienso es que no se muera. Aunque si tuviera que regresar, pueda tener falta. No. Por fin lo que siga viviendo. No, mamá. Puede ser tan bonito. Fue el que no se quiere, por favor. Mi vida. ¿Y qué va a hacer, papá? Dios le va a dar resignación. Papá. Rafael. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes, hijo? Papá, la voy a perder. La voy a perder, papá. ¿A quién, hijo? ¿A quién vas a perder? A ella, papá. A la mujer de quien me enamoré. A la mujer que jamás voy a poder olvidar. Bueno, hijo mío. Te enamoraste, pero... Si ella no te corresponde, pues... ¿Qué se va a hacer, eh? Que a lo mejor si sigues insistiendo... la conquistas. El amor, Rafael, es... es muy extraño, hijo mío. No, papá. No estás entendiendo. No la voy a perder porque me rechace. Porque ella ni siquiera sabe que la amo. Lo que pasa es que... Cuando una persona querida se nos va... aunque suframos mucho... no podemos hacer sino... rezar para que se encuentre feliz en su otra vida. La muerte puede llegar sin avisar. Y los humanos necesitan mucha, mucha aceptación. Porque todos nacimos para morir un día. La muerte es parte de la vida... y la debemos aceptar como la realidad que es. Pues que no se divide. Y duele mucho. Sí, mi vida, duele mucho. Pero solo el tiempo cura las heridas del alma. Además, Marichuy, en este momento está viva. Y hay que rogar porque se alivie. Hay que tener fe, marita linda. Hay que tener fe, mi vida. Marichuy es muy joven, puede luchar. No nos adelantemos a los hechos. Mira, vamos a esperar. Y mientras tanto, ¿no la puedes ayudar con tus oraciones? Te acompaño a restar, mi amor.